Yo creo que es el momento de hacer algo diferente, de cambiar un poco la monotonía después de tanto éxito, de tantos viajes, de tantos compromisos, hay que hacer algo diferente, tú sabes, un poco de acción. Lo que tú me estás hablando es de adrenalina. Aquí están salos. ¿Esto lo están haciendo este sábado o qué tú crees? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Vamos a hacerlo. ¡No hay tanta rato! Tienes un cuerpo brutal. ¡El dúo dinámico! Todo hombre desearía tocar. ¡Ah! Mi movimiento. ¡Cuál está! ¡No hay tanta rato! Y tu perfume. ¡No hay tanta rato! Y tu perfume. ¡No hay tanta rato! ¡No hay tanta rato! Conmigo. Lo de la mujer o elution. Y yo me lo estoy mirando hace rato y... Conmigo. Mi aceite no toco. Está, tu eres otra cosa. Uplanda está y ponte rabiosa. Y sin pensar no me acota. En momentos segosa te rosa toda una diosa. que ponlo. ¡ARTEN Es un cuerpo de tanto que todo hombre se haría tocar Y seguí sin movimiento Y su perfume combina con el viento que rindo Y me desespero que quisiera sentir En tu cuerpo, ese momento Me he venido y no pierdo mi tiempo ¡Ey! ¡Ey! ¡Protúa! En la mano un vaso, en el pelo un lazo Maquillado su bechera, nunca pierde el vaso Jamás he perdido un caso Dame un abrazo, barulña, me la aportamos ¡Cuenta! 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 Y en su cuerpo me talco Con todo hombre lo que haría tocar Y seguí sin movimiento Y su perfume combina con el viento que rindo Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí, no pierdas mi tiempo Es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi, Nesty, Marioso, W, Sobrevillete Ya está ¿Tiene alguna ronda que arrastra musicales? Oye, baby Bella como siempre ¡Gracias! Gracias por ver el video.